¡Gracias! Buenas tardes. 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 pero esta conferencia no es para humanos es para desarrolladores bueno, en cuanto a los lenguajes de programación que utiliza Ubuntu Touch el fuerte de Ubuntu Touch es el lenguaje Qt ¿ustedes han programado Qt alguna vez? ¿dos? ¿tres? ¿quién ha programado en C alguna vez? muy pocos, en Java entonces, bueno, si saben Java esto va a ser muy sencillo es también como orientado a objetos la sintaxis es muy sencilla en HTML5, me imagino que todos, ¿no? bueno, Ubuntu Touch tiene pues nativo el soporte para aplicaciones en HTML5 podemos también personalizar nuestro código CS3 Ubuntu Touch tiene una característica que trata también de ser un estilo responsive me imagino que conocerán el término para que se adapte a las diferentes pantallas Ubuntu Touch está pensado para las tablets digamos las tablets de 7 pulgadas las tablets de 10 pulgadas y los teléfonos móviles por eso, pues también hay soporte responsive y pues obviamente JavaScript y las personas que, pues, deseen tener más información y documentar, sé más pueden ingresar a la web www.developer.guntu.com slash get started con el guión al medio XDA Developers bueno, Canonical realmente ha hecho una propuesta muy grande con respecto al desarrollo de la plataforma que una gran cantidad de usuarios desarrolladores de XDA Developers que es la comunidad más grande en el mundo de desarrollo móvil está adaptada a una fuerte una fuerte, pues, propuesta y está en este momento ayudando al desarrollo de Ubuntu Touch también si quieren seguir con esto seguir leyendo pueden ingresar al foro de XDA Developers pues para tener más información al respecto hay los canales de soporte que tiene Ubuntu Touch pues son este foro Launchpad que es la plataforma de desarrollo de Canonical existe también el chat IRC en FreeNode es numeral Ubuntu menos Touch esos son como los canales principales bueno, acá como vemos pues ya hace varios años y sé que ha sido algo como en contra de lo que piensa la comunidad de Ubuntu pero Canonical se enfocó más en el escritorio Unity aquí esta es una gran respuesta de cuando salió Unity por primera vez que a nadie le gustó bueno, a mí sí a varias personas les gustaron pero a la gran mayoría no es tener una convergencia de lo que Canonical presentó en la versión de escritorio y pues aquí vemos cómo se puede utilizar más el proyecto de Ubuntu Televisión Ubuntu TV pues aún está en desarrollo su lanzamiento será en el año 2014 pues Ubuntu para escritorios Ubuntu para tablets y Ubuntu para Smartphone esa es la respuesta por la cual se utilizó Unity para tener esa convergencia que el usuario no se vaya a perder sea sencillo el uso para las personas bueno, aquí voy a mostrarles lo de la convergencia el Dash de Unity pues es lo que está en el recuadro amarillo tiende a tener la misma forma está el Launcher que es la barra de la izquierda como vemos está en todos los dispositivos en el televisor la tablet el PC y el teléfono está la zona de indicadores pues ahí los vemos en el recuadro está esto sí es pues otra de las respuestas por las cuales se utilizó Unity que es el cuadro de búsqueda se llama HUT que es donde pues las personas sin necesidad de tener que irse por una ruta en específico puedan encontrar sus archivos sus videos música documentos y demás todo desde un mismo centro de búsqueda bueno, ahora si vamos a empezar pues como tal con la temática conceptos básicos para desarrollar en un tutorial realmente no hay ninguno si ustedes saben programar en Java o en Qt o en C lo único así especial es este cuadrito que está acá que dice units.gu esa es la unidad de medida que se va a utilizar para el desarrollo de las aplicaciones un units.gu es igual a 8 píxeles en nuestra pantalla como el diseño va a ser responsive vamos a colocar digamos 20 units.gu y él lo que va a hacer es adaptarlo a su pantalla listo bueno Ubuntu Touch está pensado para ser una plataforma multitarea pues como lo es en este momento iOS Android Windows Phone con su pues como ya les mostré con el dash de Unity piensa bueno está pensado para que sea muy sencillo el uso el usuario no se pierda tenga todo en un mismo lugar sin problemas las ventajas que tendremos en usar un sistema operativo móvil que sea libre una distribución Linux libre es que siempre va a ser de código abierto las personas pueden ingresar verificar código modificarlo si no necesitan cumplen las cuatro libertades del software libre vamos a tener una terminal para los que les gusta trabajar por terminal desde el teléfono poder hacer lo que lo que quieran precios bajos bueno realmente cuando ustedes compran un teléfono en un operador en el caso de Windows Windows Mobile ustedes están pagando el hardware y el sistema operativo tiene un licenciamiento que está por debajo de cuerda en este caso vamos a ver reducidos costos en los teléfonos es porque no estamos pagando ningún tipo de licenciamiento o lo podemos instalar en nuestro teléfono Android pues sin costo alguno tendremos acceso a ROT el soporte de las comunidades es un teléfono 100% funcional pues para lo que necesitemos es multitarea y las aplicaciones siempre serán libres y tengamos en cuenta algo libres no son iguales aplicaciones gratuitas eso eso que quede claro un tuto ducho va a tener un centro de compra de aplicaciones las personas la van a pagar algunas no todas la gran mayoría serán gratuitas pero ahí lo que estamos haciendo con ese pago es como contribución al desarrollador igualmente el código será libre bueno las ventanas que tenemos con respecto a Android pues siempre va a ser libre vamos a recibir actualizaciones de seguridad tan pronto sean reportadas por las personas por los usuarios los programadores estudiarán el caso resolverán el bug y la persona automáticamente tan pronto sea resuelto el bug puede actualizar su teléfono para resolver los problemas vamos a tener mayor seguridad ¿por qué? porque es un sistema Linux no es un Android un tuto ducho utiliza el kernel de Android se aprovecha pues de ese kernel pero es un sistema Linux quizás ustedes vieron la conferencia de seguridad en Linux pues se hicieron unos ataques pero fueron dentro del sistema en este caso pues va a tener la misma seguridad como que un equipo de escritorio va a ser gratis vamos a tener sincronización en la nube para lo que sean las aplicaciones las cuentas de 1 to 1 a futuro se espera tener sincronización de contactos de Google de contactos de Facebook y Twitter soporte para HTML5 convergencia entre PC y Smartphone y pues libre de virus ya saben por qué ustedes escuchaban del producto de Ubuntu Edge me imagino el teléfono que prometía ser el más poderoso de todos con un disco de 320 gigas si no estoy mal 260 180 gigas no recuerda el dato ahorita pues ya fue hace varios meses hubiera un teléfono que pretendía ser un computador de escritorio incluso más potente que un computador de escritorio que estuviera en nuestro bolsillo el costo era 600 dólares si no estoy mal eso vale un PC de escritorio ahorita era pues pensaba ser el teléfono pues que superara incluso a los Samsung Galaxy S4 pero pues la simontamente no se alcanzó a recoger el dinero pero eso no quiere decir que Ubuntu para teléfonos ha muerto sigue el desarrollo bueno para el desarrollo de aplicaciones vamos a utilizar lo que es Qt Creator Canonical ha desarrollado y compilado su propia versión para Qt pues para el desarrollo de las aplicaciones así vamos a ver el escritorio en la página que les indiqué al inicio están los pasos para agregar el repositorio después de que lo agregamos actualizamos instalamos Qt Creator se llama Ubuntu SDK el paquete este bueno gracias a Lucas Romero es una persona que está trabajando en Argentina quien es quien tiene muy claro el concepto de diseño para Ubuntu Touch él ha desarrollado un paquete de iconos y estilos gráficos para que nosotros utilicemos es un paquete muy estándar es muy bonito aquí tenemos pues ustedes ven que hay como armonía de colores las curvas y todo eso bueno ahí está la dirección donde se puede descargar el paquete pero pues no se ve muy bien igual las presentaciones quedan para el campus para que luego ustedes la revisen o pueden buscarlo a Lucas Romero en Google Plus para que les colabore también hay un set de iconos para las aplicaciones como podemos notar las aplicaciones van a tener un entorno redondeado a los lados que pues las sencillas que busca pueden ingresar a esa dirección bit.ly slash ubuntu icons para descargar el archivo fuente en Inkscape para que ustedes adapten este diseño a las aplicaciones que ustedes vayan a desarrollar realmente es muy sencillo el archivo de Inkscape trae sus capas sus se me fue las márgenes o sea todo para que ubiquen bien su icono pues ahí está la plantilla es muy sencilla aquí está lo que les hablaba de los units por ejemplo en una tablet de 7 pulgadas vamos a tener 7 perdón aquí están las resoluciones más estándares que se van a trabajar pues en el escritorio sabemos que es 1900x1200 es 24x768 y ahí están las de los smartphone tablet y para los televisores los de los televisores se piensa aumentar aún más quizás llegar a 1400x1800 pixeles igual aún está en desarrollo esto tenemos como tal tres tipos de temas que vamos a utilizar que son el ambience el surador y el suragradient ese es como el esquema de colores los encontramos también en SDK si estos colores no nos gustan podemos crear nuestros propios temas podemos utilizar para los colores utilizamos el código ASCII del color ahorita les voy a mostrar como es como va a ser la instalación de aplicaciones para Ubuntu Touch cuando el desarrollador ya tiene su aplicación lista la va a publicar en el centro de software de Ubuntu esta es la captura de pantalla de un teléfono en este caso pues vamos a tener lo que son actualizaciones la persona le va a le dar clic en update se va a descargar la actualización y pues ya ahí como vemos espera bueno acá no me muestra la versión de la actualización pero bueno no sé quedó mal esa diapositiva la instalación de las aplicaciones va a aparecer una zona después de las aplicaciones que tenemos instaladas de unas aplicaciones sugeridas vamos a presionar la pantalla sobre el icono se nos va a abrir el dash de Unity ustedes han visto como cuando le dan clic derecho en el escritorio que se abre así ¿alguno lo han hecho? me imagino se va a abrir de la misma manera vamos a presionar clic en instalar y nos va a descargar el paquete es muy sencillo se llama instalaciones de aplicaciones en un solo clic esta es la aplicación de música no creo que haya mucho que decir aquí hay una prueba de una aplicación desarrollada en Google Plus para Google Plus perdón para que se den cuenta como funciona como ustedes saben el diseño de Google Plus es blanco ahí lo pusieron rojo por el color característico del logo de Google Plus ahí están los botones con el set de iconos que les comentaba ahorita los colores que se dan acordes al tema ese es como el timeline que tiene el usuario la persona están los círculos de la persona y el muro del home bueno como les comentaba ya cuando vayamos a generar la publicación de la de la aplicación vamos a utilizar lo que es Launchpad para subir los repositorios para que otras personas lo usen y también se va a utilizar el protocolo basar bueno ahora sí vamos a a verlo del desarrollo aquí ya voy a abrir el SDK ok Bueno, aquí ya está el Qt Creator para crear la aplicación. Lo que vamos a hacer es darle clic en crear nuevo proyecto. Se nos va a abrir este menú y aquí vamos a seleccionar qué es lo que queremos desarrollar. Queremos desarrollar una aplicación simple para teléfono, una para tablet o extensiones en Qt, una aplicación en HTML5 para Ubuntu, un Unity Scope. Los Unity Scopes son complementos que hay para Unity para realizar las búsquedas. Y pues aquí hay otras opciones, pero vamos a utilizar más que todo esto. Entonces vamos a seleccionar acá en Ubuntu, le damos acá en Simple Ubuntu Touch, le damos a seleccionar, vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto. En este caso será Prueba Campus 2013, el directorio. Le damos siguiente y finalizar. Aquí nos va a cargar este código, pues es muy sencillo. Aquí importan unas librerías de Qt, que son las tres librerías básicas que vamos a utilizar. Este es el main, el método main de la aplicación. Se crea un objeto que se llama mainView, que es el método que va a hacer referencia a la pestaña. Aquí es el nombre de la aplicación. Acá vamos a declarar el ancho y el alto de nuestra aplicación. El ancho y el alto de la ventana. Aquí está 100 unidades U por 75. Recordemos que una unidad son 8 píxeles. Aquí vamos a colocar el título de la aplicación. Y este es el hola mundo de en Qt para Ubuntu. Ahí está el código. Creo que ustedes lo entienden. Para ejecutar vamos a presionar Control R y aquí tenemos una aplicación. Muy sencilla, un hola mundo. Acá aparece, esta es la zona del título, la cabecera. Esta zona de acá es el body, el cuerpo de la aplicación. Y generalmente esta zona de abajo va a servir para los controles de la aplicación. Listo. ¿Alguien acá de pronto tiene una aplicación en HTML5? ¿Acá en una memoria de pronto? ¿Una aplicación en HTML5 que tengan acá? ¿No? Para mostrarles. Bueno. Yo tengo acá... Espera. Tengo un juego que está desarrollado en HTML5. Creo que es este. No. Me parece que es este. Bueno, no lo tengo acá a la vista. Voy a crear una nueva aplicación. En este caso va a ser una aplicación de HTML5. Selecciono acá Ubuntu, HTML5 Touch. Le doy seleccionar. Este va a ser el juego de campus. Le coloco el nombre. Le doy siguiente. Finalizar. Como pueden ver, aquí se creó el directorio del proyecto. Aquí está la aplicación en HTML. Perdón, en Qt. Y aquí va la referencia hacia nuestra aplicación HTML5. Ya con esto, si ustedes ya tienen su aplicación en HTML5, la pueden migrar de una vez hacia Ubuntu Touch. Aquí tengo la aplicación. Tengo un archivo JS y un index. Si corro esta aplicación, Aquí, como vemos, pues ya está funcionando. Uno la montó en HTML. Si. Pero ya les voy a mostrar un juego. Es para que lo vean funcionando. No recuerdo dónde lo dejé. Estos son los archivos del juego. Los voy a copiar. Ingresar acá al directorio. Los arrastro acá. No. Perdón. Voy a pegar los archivos acá. Los archivos del juego. Aquí ya me cargó el juego. Es un juego de disparos de R-naves. Ejecuto la aplicación con Control-R. Esta pues ya la ventana del juego. Y pues aquí ya funciona. Se supone que el cuadrito es el dedo de la persona. ¿Sí? Ya si ustedes quieren algo mucho más complejo, ustedes pueden ya pues trabajarlo con lo que es QT. Y desarrollar su propio juego. ¿Sí? Ahora. Bueno, aquí vamos a ver ya una aplicación ya nativa en QTES. Es el ejemplo básico que tiene la comunidad. Pues para que ustedes entiendan el código, cómo va a funcionar. Es un conversor de unidades. Entonces, abro aquí el archivo QT. Como les comentaba inicialmente, vamos a tener unas librerías principales. Que son las que nos van a dar la funcionalidad. En este caso no tengo tres librerías, sino estoy utilizando cinco. Esta primera, QTKIC, es la librería pues de escritura de QT. Esta de XML, List Model, es pues una librería que le da archivos XML. Lo que, esta aplicación, es una aplicación que convierte unidades de monedas. Digamos, de euros a dólares, o a moneda china, y utilizo servicios de internet. El Ubuntu Components, es el elemento de entornos gráficos. Ahorita al final las preguntas, ¿vale? El Ubuntu Components, es la librería para elementos gráficos de Ubuntu. Que, pues como les vieron ahorita, eso que se ve bonito, los botones y todo eso, eso lo hace esta librería. Esta librería, es el componente de listas. Pues como voy a manejar una lista de monedas, necesito esto. Y el componente de pop-ups, pues para las ventanas emergentes. Como les expliqué aquí al inicio, tenemos el MainView, que es el main de la aplicación. Acá se define un ID, para definir el objeto. El nombre del objeto, que se llama MainView. El nombre de la aplicación, que es un conversor de monedas. Acá, pues, ya ustedes vieron que ahí se coloca el tamaño de la aplicación, el ancho y el alto. A mí no me gustaron los colores. Y acá estoy definiendo tres colores. Como les expliqué, las aplicaciones de Ubuntu tienen tres zonas. Que es la cabecera, el cuerpo y el pie de página. Igualmente las estoy definiendo aquí, con el código HTML de color. O podemos colocarlo en Black White, si no tenemos el número. esta propiedad, son propiedades de unos elementos gráficos, de las márgenes de mi aplicación, las márgenes laterales, y aquí el tamaño de los botones, que voy a utilizar. Aquí hay una función, que lo que va a hacer es, acá lo que se va a hacer es, obtener del archivo XML, la función se llama convertir, va a obtener tres parámetros, y dependiendo la condición, va a hacer la conversión de la unidad o no. Es una operación matemática sencilla. Acá cerramos la zona, iniciamos la parte, pues de la página de la aplicación. Aquí estoy colocando el título, que se llama conversor de divisas. Aquí defino una lista de modelo, es decir, estoy definiendo el listado, de las monedas que voy a utilizar, se va a llamar concurrencia. Yo quiero que primero me aparezcan dólares, y el rate, pues que sea uno. Se me perdió. Aquí estas funciones sirven para llenar ese listado, del archivo XML que estoy definiendo. Este es el primer listado que se está llenando, que es getConcurrents, que es de la moneda origen, y el segundo es de la moneda destino. Ahí estoy llenando los dos. Aquí inicio la lectura del archivo XML, que es un archivo que está actualizado en Internet, donde están los valores de las monedas actuales. Este sitio no tiene, bueno, no encontré alguno que tuviera monedas de Colombia, para mostrarles el ejemplo con, pues con, digamos, dólares, pesos. Pero hay monedas internacionales. Aquí se definen todas las actividades gráficas que vamos a tener. Digamos lo que son anchos, ejecución, componentes. Los pop-ups de la lista se van a definir acá. La orientación de cada uno de esos pop-ups. Aquí está la cabecera del pop-up que me va a aparecer. Aquí hay unos condicionales que, por ejemplo, me preguntan si hago clic, ¿qué me va a aparecer? Pues me va a aparecer el listado de las monedas que voy a utilizar. Y aquí son elementos gráficos también. Donde acá estoy rellenando espacios. Estoy definiendo unas márgenes secundarias del cuerpo. O sea, tengo primero las márgenes de izquierda y derecha. Hay unas márgenes internas también que se manejan acá. Pues acá hay un botón que quiero que pase cuando seleccione el botón. Aquí estoy diciendo que lea el valor del listado, el que tiene. Y lo envíe. Respacing. Bueno, estos son elementos gráficos de ubicación. Acá también se hace otra parte de conversión. Son operaciones matemáticas que se están haciendo. Igualmente, estoy pasando algo rápido. Ustedes pueden verificar la documentación en la página. Está un código muy similar a este. Para que lo estudien mejor. Pues el tiempo es bastante limitado también. Acá tenemos un botón. Pues se llama borrar. Que cuando le dé clic, se me vuelvan los valores a cero. ¿Sí? Y aquí estoy colocando una imagen. La imagen se coloca de Image, Source y la dirección de la imagen. Entonces acá ya les voy a correr la aplicación. El conversor. Como pueden ver, le cambié el color. Están los originales que tenían. Aquí me aparece el listado de las divisas. Que quiero convertir. Quiero convertir de dólares a... A dólares. Debería salir el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, quiero seis dólares. Me salieron un doce. Es este de acá. Sí. Es que aquí el archivo XML tiene un bug. Y tiene los dos primeros... El primero es dólares y el segundo es euros. Es un problema como tal del archivo. Por eso salió aquí dos unidades. Pero pues ahí vemos que está funcionando. Acá creo que está en la moneda de Japón. Creo. GPG. Ahí me he convertido de dólares a la de acá. Si quiero borrar los espacios en blanco. Ahí lo es borrar. Muestro la imagen. Como pueden ver, es un diseño responsive. No estoy perdiendo... No estoy perdiendo nada de la aplicación. Nada gráfico. Aquí se me hizo. Si ven, puedo tener a la pantalla que yo quiera. Se puede adaptar el diseño a cualquier pantalla. Esto. Si quieren... ¿Cuál es la pregunta que tenías? Bueno, esa era la explicación. Ya con eso prácticamente terminamos. Sé que fue corto. La explicación no fue bastante extensa. Por la cuestión de tiempo. Vale, pero pues pueden regresarlo en la página. ¿Cuál es la pregunta? Presionale el botón. Please. Cuando haces un embebido de una aplicación HTML, el responsive lo tienes que manejar en HTML, supongo. El responsive de una aplicación HTML se hace en el HTML. Igualmente, Qt lo que hace es adaptar el archivo index a la pantalla que tengas definida. Recuerda que al inicio definimos el ancho y el alto. Entonces, dependiendo de ese ancho y alto, lo va a adaptar. Igual debes colocarlo en los dos. O sea, pero no me va a dar el framework de responsive en HTML. ¿Lo tengo que tener? ¿El solo no? Ok. Esa era la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, acá voy a mostrarles una aplicación. Es un jueguito que está desarrollado en Qt. Algo mucho más avanzado. Es un juego en Qt de unir piezas. Es algo más interesante, pero requiere bastante desarrollo. Es un jueguito que está desarrollado en Qt de unir piezas. Es un juego sencillo que se puede hacer. Ahora voy a mostrarles cómo sería más o menos el escritorio de Ubuntu. Pues yo lo tenía instalado en mi teléfono. Ahorita más tarde lo vuelvo a instalar para las personas que quieran verlo. Por ahí a las 7 de la noche. Se pueden acercar allá a la mesa. Pues para que lo vean. Esta debería ser la versión de teléfonos. Acá tengo la versión de tablet. El escritorio es este. Para teléfonos va a ser este. Esta va a ser la sección de inicio. Acá será la aplicación para llamadas, mensajes, contactos, cámara, galería. Aquí nos van a aparecer archivos y carpetas que tengamos. Las aplicaciones van a aparecer acá en esta zona. Lo que les hablaba de las sugerencias es esto. Para instalar aplicaciones. Le vamos a dar clic. Va a aparecer así. Pues si lo quiero comprar o instalar o visitar el sitio del desarrollador. Para salir le doy clic acá. Acá están los elementos de los escopes. Para activar o desactivar las búsquedas. Acá en la versión de escritorio sale este archivo reciente. Pero en la versión de móviles no saldrá. Acá salen los videos que tengo en la máquina. Así se va a ver en el teléfono. O videos en línea. Si quiero, pues, previsar. Acá me van a aparecer. Aquí me aparecerán archivos de música. Yo no tengo ninguno acá ahorita. Las fotografías que tengo también saldrán. Como les dije, se va a tener integración con Facebook y Twitter. Aquí aparecerán, pues, los mensajes que ustedes tengan. Y así, pues, será en la versión de tablet. Bueno, no sé si, pues, hay alguna otra pregunta al respecto, ¿no? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? Es un aplauso para ustedes. ¿Vale? Entonces, acá están mis datos. Está el correo electrónico. Y pues, muchas gracias. Hola, dos.